¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me diga, no me jana ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero también no me diga ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Señorita ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo que tú, señorita ¿Quién eres tú, señorita ? ¡Oh, señorita! ¿Quién eres tú, señorita? Nunca puedo interpretar El sentido de las palabras que me has dedicado Pero el calor de tu mirar me sentí como la mamá veja, señorita. Nigaohon en, nigaohon se, que ahí armano kí da susta hay, señorita. Y echaahat kí, mohabbat kí, saareí dunia mén eek hí zubá hay, señorita. Mujh se ab nazar na phero, ao paas tu meire, mujh ko bao me dun ghero, samujhina, señorita. Chahat kí, dho pal bhi bil pahe, dunia mén ye bhi kamb hai kya, dho pal ko to ao, kho jaye. Mujh se ab nazar na phero, ao paas tu meire, señorita. Suno, suno, señorita, kéhte hay, hum, kya. Yo vi pal bhi ta, hee señorita. Har pal tunnehe del jita, basit ni si to bate hai. No debí en la mirada, quedate cerca de mí Mujhko báhu me túm gheró, Samkina, Senyorita Chahat que dos pulví nil pahe, dunia me ye bhi kamb hay kya Dos pulví nil pahe, dos pulví nil pahe, dunia me ye bhi kamb hay kya Dos pulví nil pahe, dos pulví nil pahe, dunia me ye bhi kamb hay kya Dos pulví nil pahe, dunia me ye bhi kamb hay kya Dos pulví nil pahe, dunia me ye bhi kamb hay kya